De Yaoyos, bueno, con la guitarra siempre difundiendo lo que es lo nuestro y con el club municipal Tomás, siempre, bueno, presente acá los amigos de los achacares del Perú. Vamos a imaginar, en la casita donde vivíamos era de paja, era de piedra en la casita donde vivíamos era de paja, era de piedra ahí en la camisa, por el camino de la casita como en la pasamos, hay chichirichando ahí en la camisa, por el camino de la casita como en la pasamos, hay chichirichando en la camisa, por el camino de la casita en la camisa, por el camino de la casita como en la camisa, por el camino de la casita acercando a truchas, hay chichirichando esa subidita, esa bajadita, hay chichirichando como en la pasamos, hay chichirichando esa subidita, esa bajadita, hay chichirichando esa subidita, esa bajadita, hay chichirichando en la pasamos, hay chichirichando en la pasamos, hay chichirichando la pasamos, hay chichirichando en la pasamos, hay chichirichando esa cantina, esa viva, solita solamente porque no se coge el alma esa cantina, esa viva, solita solamente porque no se coge el alma ahora que estoy en tu brazo me dice, anda bien que no te quiero me abrí ahora que estoy en tu brazo me dice, anda bien que no te quiero me abrí me dice, anda bien que no te quiero ¿Cuántos años han pasado, Cholita, del cariño que tuvimos los dositos? ¿Cuántos años han pasado, Cholita, del cariño que tuvimos los dositos? Maldita penada es ahora, ingratada, la mujer con los brazos, lo siento. Maldita penada es ahora, ingratada, la mujer con los brazos, lo siento. ¡A la Cholita! Me fuiste de mi lado, y yo me quedé sin tu amor, si quieres búscame ahora, como ayer yo te busqué. Te fuiste de mi lado, y yo me quedé sin tu amor, si quieres búscame ahora, como ayer yo te busqué. Maldita penada es ahora, ingratada, la mujer con los brazos, lo siento. Maldita penada es ahora, ingratada, la mujer con los brazos, lo siento. Maldita penada es ahora, ingratada, la mujer con los brazos, lo siento. Muchas gracias, señoras y señores, gracias. Gracias, querido Antam, señoras y señores, qué bonito. En esta noche inolvidable de guitarras y hollinas, compartimos el cariño especial para los hermanos Guamabilazo. Gracias, señoras y señores. Gracias.